Somos la fuerza vendedora, siempre campeones, siempre primero Con mi cristal teníamos adelante, porque soremos con la confianza La unicultos y vidas que tenemos, a las que siempre te hago canciones Vamos todos, cumplemos nuestro encuentro, en la que nos alejamos, siempre tenemos unidos Aunque soamos la fuerza vendedora, siempre campeones, siempre primero Como la fuerza vendedora, siempre campeones, siempre primero Con mi cristal teníamos adelante, porque soremos con la confianza La unicultos y vidas que tenemos, a las que siempre te hago canciones Vamos todos, cumplemos nuestro encuentro, matemos la leche, y cantemos el río Porque soamos la fuerza vendedora, siempre campeones, siempre primero Como la fuerza vendedora, siempre campeones, siempre primero Con mi cristal seguiremos adelante, porque soremos con la confianza La unicultos y vidas que tenemos, a las que siempre te hago canciones Vamos todos, cumplemos nuestro encuentro, matemos la leche, y cantemos el río Porque soamos la fuerza vendedora, siempre campeones, siempre primero Se dividió el campeón de la campeona, cristal, la campeona